Les comparto el posicionamiento o parte de este posicionamiento de los padres, madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos durante el desgobierno de Enrique Peña Nieto y que este mal gobierno de AMLO siguen cubriendo a los responsables. Bueno, dice así a través de Infobae, el ejército lleva el control del país, no el presidente acusó a uno de los padres de los 43 de Ayotzinapa. Luego de que un grupo de familiares de los 43 abandonaran la mesa de diálogo que tendrían con las llamadas autoridades federales por la tarde del jueves 11 de enero, ofrecieron una conferencia de prensa en la que compartieron su posicionamiento tras la negativa de las llamadas autoridades de que les entreguen 800 folios militares. En dicha conferencia compartida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los padres expresó su deseo de que este grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, estuviera involucrado en las investigaciones. Además exigió a AMLO que asuma la responsabilidad de los compromisos que asumió antes de ser presidente. Clemente Rodríguez, uno de los padres presentes, tomó el micrófono y aseguró que ellos, los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa, no se quedarán callados y que hay personas que estarían involucradas o implicadas en el caso. Entre ellas está Tomás Herón o Sembrón y el coronel Salvador Cienfuegos alias el Freddy Krueger. Quiero decirlo con todas sus letras, a mí me queda claro que el ejército lleva el control del país, no el presidente, y quiero decirle que asuma los compromisos y nos dé la cara y que toque a los militares. Falta mucha investigación, expresó Rodríguez. Cabe recordar que entre los compromisos de este desalmado de López Obrador, cuando aún era candidato a la presidencia, tenía números específicos. Por ejemplo, el número 89 era investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, que se iba a conocer la verdad y se iba a castigar a los responsables. Los familiares de los normalistas insisten que las autoridades no han dado a conocer estos 800 folios, de los que en reuniones ya se ha reconocido su existencia, pero en las conferencias de este desalmado se menciona que no existe, ¿verdad? Por su parte, mientras se desarrollaba la conferencia de los padres, la llamada presidencia de la república compartió un comunicado en el que supuestamente lamentó que se haya interrumpido la reunión. Dicen ellos, lamentamos que hoy se haya suspendido el diálogo con algunos padres y madres de los 43, por cuestiones ajenas al trabajo de la COVA. A pesar de que en la reunión algunos padres y madres se retiraron de la mesa, pues el encuentro siguió su curso con aquellos que decidieron permanecer para recibir el último informe de la COVA. A su conveniencia, ¿verdad? Horas antes, en su conferencia matutina de este desalmado de AMLO, aseguró que no confía en las instituciones, dice él, dedicadas a revisar los derechos humanos al tiempo que aseguró tener pruebas. Entonces, ¿por qué existe la Comisión de Derechos Humanos del gobierno federal? O sea, ¿para qué es? Porque también, fíjense, además de que se metió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al que no le tiene nada, nada, nada de confianza, dice él, entonces, ¿la otra institución qué? Porque también, pues, generalizó y obviamente, pues, ya saben por qué, compa, ¿no? Para tratar de salirse por la tangente. Dice que él tiene pruebas, dejaron en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes. O sea, ¿cómo? Si el caso, lo que sucedió, compas, es que en los casos donde hicieron tortura, donde los obligaron a hablar, pues, eso fue responsabilidad del desgobierno anterior. Eso no fue de la comisión del desgobierno y que lo mostraron ante la luz, ¿no? Bueno, entonces, lo que trataron de hacer es, pues, hacer el doble juego para que así los liberaran. Sí, pero ¿ahí quién tuvo la culpa y por qué no resolvió esa situación del gobierno federal? Hubo intención de que los dejaran ir, pero bueno. El pasado 10 de enero, una investigación periodística publicada en Milenio por Laura Sánchez reveló que Pablo Vega Cuevas, alias El Transformer, será liberado en Estados Unidos al pagar una fianza. Bueno, en la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois señalan que El Transformer sería un hombre que dirigió una célula criminal del Grupo Criminal Guerreros Unidos en 2012, donde operaba en los municipios de Cocula, Huitzuco, Iguala, Taxco, Teololó, Pan y Ciudad Altamirano. El control del grupo también se extendía en Morelos y el Estado de México, según reveló un documento al desgobierno mexicano en septiembre del 2023, donde se admite que las, fíjate, fíjense, la estructura criminal contaba con la cooptación de autoridades de seguridad. Más bien, los creó la misma autoridad, el mismo desgobierno, el mismo Estado. Y por eso, pues también nos están cubriendo y también están cubriendo altos mandos dentro del desgobierno, ¿verdad? Entonces, pues se está burlando este desarmado López Obrador y su desgobierno de los padres y madres de los normalistas.